Ayudar a la población infantil más vulnerable es el objetivo del Club 2030, por lo que este sábado a partir de las 8 de la mañana se adelantará la Lechetón, actividad donde se espera recoger la mayor cantidad de este líquido y apoyar a quienes más lo necesiten. Bueno, la jornada de Lechetón se va a desarrollar el día mañana sábado 7 de septiembre, entre las 8 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Allí vamos a estar un grupo de líderes profesionales voluntarios al servicio de Coactivo 2030, que es una organización internacional y vamos a estar allí comprometidos recibiendo todos esos aportes que año tras año hacen los barranqueños para esta hermosa jornada. La leche que sea recogida en esta actividad será llevada a la comunidad más necesitada con la que se realizará una serie de actividades con los niños que no tienen la oportunidad de tener un alimento nutricional. Esta jornada consiste en que la ciudadanía aporta desde un litro de leche y esa leche va a ser para desarrollar programas de balance nutricional con la población infantil de la ciudad. También vamos a llevar jornadas de recreación a los niños de los distintos barrios de la ciudad con el fin que al final de la jornada se les entregue un refrigerio, que puede ser una chocolatada, una amilada, en el que aprovecharemos esta leche para que los niños que no tienen esa posibilidad de hacer un producto que, a pesar de que no es tan costoso, pero para las familias vulnerables es costoso, pues pueden tener la oportunidad de disfrutar de esta bebida. Las personas que quieran apoyar esta actividad se invitan para que participen de esta noble causa. Bueno, para esta jornada, para el día de mañana tenemos una meta de 500 litros. Invito a la ciudadanía para que ojalá mañana sea un día donde rompamos el récord, que no sean 500, sino que podamos llegar a mil litros y que finalmente esta leche va a servir para que nuestros niños se vean directamente beneficiados. Así que si quiere apoyar la Lechetón, puede hacerlo llevando su aporte al Centro Comercial Éxito, donde se estará adelantando esta jornada hasta las 7 de la noche.